Personas se han inscrito en Plan Ni Vivienda. Muy bien, esas son las noticias nacionales del día de hoy. Así es que vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa. Vamos a la pregunta del día. ¿Cómo valora usted la medida de coerción impuesta a los implicados en caso coral? Llámenos, háganos el feedback, 829-451-3381. Recuerde, recibimos acá información escrita, ¿verdad? No llamada. Así es que escríbanos al 829-451-3381. Leeremos durante el transcurso del programa su opinión o su respuesta a la pregunta. Así es que ya saben. ¿Cómo valora usted la medida de coerción impuesta a los implicados en caso coral? Muy bien, continuamos entonces con el contenido del programa. Jueza manda a prisión por 18 meses a todos los implicados en operación coral. La jueza Kenia Romero emitió ayer lunes su decisión en el conocimiento de medida de coerción de la operación coral. La magistrada decidió prisión por 18 meses contra todos los implicados en el caso. Adán Cáceres Silvestre es jefe de escolta del expresidente de la República, Danilo Medina. El teniente coronel de la policía Rafael Núñez de Asa, el cabo de la policía e hijo de la pastora Tanner Antonio Flete Guzmán y el sargento Alejandro José Montero Cruz la cumplirán en el centro Najayo Hombres en San Cristóbal. En el caso de la pastora Rosy Guzmán Sánchez le fueron impuestos 18 meses de prisión en el penal Najayo Mujeres. Sobre el mayor del ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez fue enviado a prisión domiciliaria con información confidencial del lugar donde va a desarrollarse dicha prisión. La jueza entiende pertinente la solicitud del Ministerio Público y aprobó la confidencialidad de su prisión domiciliaria. Muy bien, Carolina. Bueno, el día de ayer era uno de los más esperados. Todo el pueblo dominicano estaba en vilo esperando los meses de prisión preventiva que solicitaba el Ministerio Público en este sonado e importante caso destapado de corrupción en la República Dominicana. Más allá de los aspectos jurídicos y legales, que se lo dejaré a Amado y Yerian, puedo referir en torno a esto que siento que sí vamos nosotros como sociedad encaminándonos a lo que muchos deseábamos hace años. No hay que olvidar a Odebrecht, no hay que olvidar el caso Antipulpo, tenemos el caso Coral. ¿Cuántos casos más faltan? ¿Cuántos hay? ¿Quiénes están involucrados en esos 400 expedientes que tiene la Procuraduría de la República Dominicana? Señores, no se trata de un tema de persecución política, no se trata de una línea, de un expresidente, de un partido, de un ex gobierno. Se trata de que nosotros estamos viendo lo que nunca se había visto y lo que nunca se había hecho. Hablar de persecución, de persecución de la corrupción en la República Dominicana, eso era algo tan distante, tan lejano. ¿Por qué? Porque vemos que ahora sí se están presentando expedientes con documentos, un ministerio que está trabajando, que está sustentando ante un juez con pruebas que luego serán debatidas y que serán arrebatadas y demás en el proceso jurídico. Pero estamos viendo que se está haciendo lo que se debe de hacer. Tenemos a una procuradora, una señora de mucho respeto en el país, no solo de ahora, sino desde antaños. El que busca y lee la historia de la señora Miriam Germán, tiene que sentirse complacido, tiene que sentirse confiado, tiene que sentir que en la República Dominicana, en términos de justicia, nosotros podemos y esperamos que puedan haber resultados positivos para lo que muchos deseamos. ¿Qué es lo que deseamos? Que se haga justicia, que pague todo el que tenga que pagar, que pague todo el que se ha llevado, todo el que se ha robado el dinero de cada uno de los contribuyentes, de cada uno de nosotros. Esos miles de millones que tienen muchos políticos, exfuncionarios que no tienen la capacidad alguna de demostrar, señores. Las riquezas que tienen mucha gente aquí, tú te quedas asombrado. Solo hay que recordar las declaraciones pasadas de quienes la hicieron. Aquí se hablaba de miles de millones. Gente, es aquí todo el mundo hablaba de miles de millones, de cientos de millones. Y yo decía, bueno, pero nosotros estamos en Suecia, o aquí hay muchos jeques árabes, muchos pozos petroleros. Entonces, todas estas cosas, decía mi compañero Frank Anoche, que con lo que se encaute a los funcionarios, a los que se han llevado las arcas del Estado, fácilmente se paga la deuda pública. O sea, cuando tú tienes la percepción de que a ese nivel, como ciudadano, cuando tú tienes la percepción de que a ese nivel, es que han venido pasando las cosas acá. Y siempre me limito a hablar de los últimos 20 años, desde el gobierno de Hipólito hasta Luis Abinader. 2000-2020. Señores, si usted se pone a pensar, los desfalcos que se le ha realizado al Estado dominicano, de mucha gente que uno sabe, que los ve, que no tienen forma de demostrar, un presidente de una cámara, o un senador de San Juan por allá, por citar dos casos más antiguos, no de los recientes, tú dices, ¿cómo lograron amasar tantas fortunas? Citando dos casos, pero también tenemos altos e importantes funcionarios, que han estado ahí usando su influencia para hacer grandes negocios con el Estado, para monopolizar productos básicos de la canasta, como el ajo, que solo recordar que entrando el gobierno de Abinader, se puso el ajo a 50 pesos, y que aquí mejor pasaba un grupo de haitianos que una cabeza de ajo por esa frontera, o a nivel aéreo, porque no entraba una cabeza de ajo de otra parte, que no fueran las que traiera José Ramón Peralta. Vamos a, gracias Carolina, vamos a saludar y darle la bienvenida a Francis, que está con nosotros, buenos días. Buenos días, amado Carolina. Buen día. Amable televidente, el bendito de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia, mucha inteligencia, para entender estas cosas que suceden a nuestro alrededor y en nuestra plena conciencia. Yo soy Francis Rodríguez. Gracias a ustedes por permitirme entrar a sus hogares. Bien, como no, vamos a ver, Francis, inmediatamente, a ver qué tú nos opinas con relación al tema que estamos tratando, de la decisión de Kenia Romero, la magistrada Kenia Romero. Kenia ha tenido dos episodios en el haber jurídico en su magistratura, que es la de Argenis, el caso de Junior, y ahora este caso, y lo computo como valeroso, sobre todo porque, en definitiva, ha habido una cintila probatoria del Ministerio Público interesante, incluyendo las declaraciones de Girón, que ha girado todo por demás. Y se esperaba que era la decisión. De hecho, hay memes en las cuales se ven abogados, que por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno está escuchando a un interlocutor, ya sea conferencia o debate. porque los ademanes que tú tienes, se puede ver en una grabación donde está Girón dando declaración y hace el abogado y se agarra la cara así y después hace, mirando al otro. Estamos perdidos. Y así pasó con la que tenía la página que como a Hipólito se le olvidó y dijo, coño, por aquí no hay página. Se le oyó. Es que había un, estaban desconcertados las barras de la defensa por estar dentro del entramado y conocer que este que estaba hablando lo estaba haciendo conforme a un programa que al parecer llevaba porque él iba tachando y esto pudiera parecer tal cosa y esto, esto, pero yo lo tengo y ya el Ministerio Público lo tiene. La prisión domiciliaria confidencial no basta para Girón, digo yo. Y no tenemos experiencia que como en Estados Unidos le cambian el estatus inmediato a la familia para proteger y van a los programas de protección de familias por intereses de la justicia norteamericana o de intereses del Estado norteamericano, esperamos que ciertamente aquí se cumpla, pero digo que debieran de proteger a la familia entera y lo menos es que sean llevados a Estados Unidos o a otro lugar porque la verdad que no se tiene ningún tipo de referente sobre la protección en este caso entre militares y lo mismo para los demás que también están en manos de ellos la continuidad de su silencio porque Girón quiso dar un giro a él a su vida y a este proceso y eso lo sabíamos todo lo que no sabíamos que era tan evidente que existía como un sistema de reparto y de rentismo dentro de las fuerzas armadas porque eso fue lo que demostró y es lo que se está desmontando al punto que las declaraciones dieron al traste con la función del gerente financiero del Estado Mayor pues yo creo que va por buen camino pese a las dudas que presentan algunos juristas bien gracias Francis y el ya miren hay algo que me preocupa a mí con relación a estos procesos de persecución a la corrupción y es lo que tiene que ver con la seguridad jurídica en la República Dominicana resulta que como ustedes han podido observar amigos televidentes en los dos últimos casos que son los que se han llevado en estos últimos meses todo el mundo ha caído preso todo el mundo y entonces me llama a mí me surge la pregunta de si todos los imputados en ambos casos tenían el mismo rango y la misma peligrosidad de fuga o en el caso hipotético el argumento que se está utilizando ahora que es la posible destrucción de pruebas lo que para mí constituye una violación al principio de inocencia aquello de que cuando una persona se le imputa un hecho se lleva una medida de coerción y allí entonces se alega que esa persona va a destruir pruebas entonces partiendo de que si la persona posiblemente no en este caso imagínese otro caso sea inocente entonces que prueba va a destruir y por eso yo creo que va a haber que hacer una reingeniería de lo que tiene que ver con el sistema de procedimiento penal en la República Dominicana porque de seguir como vamos vamos a terminar todos presos cuando a alguien se le antoje no aplicar la ley ¿por qué? ¿por qué dice el artículo 27? que cuando que procede aplicar medidas de coerción oiga esto no prisión preventiva que es la única que la gente tiene en su mente no prisión preventiva sino medidas de coerción cuando existen elementos de prueba suficientes para sostener razonablemente que una persona es cómplice o autor de un hecho muy bien en este caso lo hay o que puede ser con probabilidad que existe el peligro de fuga o que esta verdad que el hecho que es el impute esté penado con una pena privativa de libertad muy bien serán esas tres para colocar una de las siete medidas de coerción pero ¿qué te dice? que para la prisión preventiva además de esas tres esto es muy técnico lo que voy a lo que estoy planteando además de esas tres ¿verdad? se conjugan esas tres y entonces tiene que haber ¿verdad? la situación de evitar la destrucción de pruebas pero para ello hay que entonces traer ese artículo de nuevo y que el Ministerio Público presente la prueba suficiente para desmontar entonces la posibilidad o para sostener razonablemente que esa persona va a destruir pruebas por ejemplo un caso donde se dio esa situación fue el caso Marlon Martínez una prueba irrefutable Israel me queda un minuto porque a todo el mundo leíte cuatro te lo estoy cronometrando aquí una prueba por ejemplo en el caso de Marlon Martínez que tú la puedas utilizar para destruir esa presunción de inocencia de que no va a destruir pruebas es cuando este muchacho por ejemplo hay un testigo que dice mira yo vi que él bajó con un saco y incluso habían videos del entorno donde se veía él cargando el saco y cuando él entra ¿verdad? entonces esto constituye una prueba que le da al juez esa luz verde si se quiere para él pensar que sí que esa persona va a destruir pruebas pero mientras tanto mientras solamente sea una decisión una postura del ministerio público de que la persona va a destruir pruebas o que representa un peligro para la víctima o para un testigo sin presentar la prueba de vida entonces nos estamos convirtiendo en un estado judicial más que un estado de derecho y eso es peligroso para la sociedad no por el caso de Coral no por el caso Pulpo no por el caso de lo que sea sino porque cuando le toque a usted es posible que le apliquen esa misma fuerza esa camisa de fuerza se la apliquen a usted y entonces le va a doler bueno pero mira a mí eso no me preocupa tanto ¿sabe por qué? no 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 me preocupa nada ¿sabe por qué? porque en un país pero atarde la mano al ministerio público con una retórica de principios que solamente están destruidos oye están destruidos oye cuando tú ves que en un país donde un accidente de tránsito puede implicar una prisión preventiva y lo implica cada momento los jueces dictan prisión preventiva por accidente de tránsito cuando en el anterior código penal que nosotros teníamos el viejo vetusto atrasado y anacrónico código de procedimiento criminal de la república dominicana la ley 1014 que modifica el proceso que una ley bastante importante dentro de ese pues yo me formé con ese código y ejercí con ese código la ley 1014 decía que cuando se trataba de casos correccionales y los accidentes de tránsito lo son la fianza era obligatoria o sea había que ponernos en libertad de confianza obligado en el viejo ahora ahora en el nuevo en el moderno en el en el garantista en el sistema garantista en el 63 en el sistema garantista que nosotros tenemos que la gente mucha gente dice este es el código de los delincuentes oiga el código de los delincuentes pero hay 68% de los delincuentes presos con prisión preventiva métanse eso en la cabeza en ese en este proceso cuando se trata de una violación a la ley 63 17 17 que es la ley de tránsito lo que antes era obligatorio ahora es potestativo del juez y el juez te dice no vamos lo voy a mandar preso pero por favor la lógica te indica a ti que nadie sale a la calle a chocar los 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 accidentes de tránsito son delitos culposos es decir delitos que se cometen por imprudencia involvancia inadvertencia desconocimiento por muchísimas razones que no son la intencionalidad de cometer el hecho claro está la voluntad de por medio porque todos los actos que los seres humanos hacemos lo hacemos de manera voluntaria lo que tú estás haciendo ahora mirándome con esos ojos de güey manso eso es un acto voluntario claro porque es que cuando tú planteas perdón para no ir adelante en esta ley garantista y demás de que el accidente o matar o chocar a una persona es un acto involuntario pero no es involuntario usted tomar mucho alcohol y salir borracho al volante eso ya es otra cosa ok yo vi que nos refería a eso entonces una persona anda con una pistola en mano disparando el que anda consumiendo alcohol en un vehículo exactamente te entiendo de hecho para mí anacrónico lo que se quiere hacer con el derecho de tránsito en la república es decir arrastra muchas cosas que no han podido superarse no no pero oye aquí lo que hay es un problema señores un problema que es lo que nosotros tenemos que enfrentar como sociedad el populismo penal óyeme el código procesal penal de la república dominicana ese código no tú me vas a dar otro minuto si dale otro minuto que pasa entonces yo que estoy aquí peleando con todo esto soy el que menos tiempo tengo de acuerdo a tu opinión no no déjese de cuenta bien continuamos óyame el problema aquí es el populismo penal aquí no hay un juez que caso de esa naturaleza se atreva a poner en libertad a nadie yo te voy a decir una cosa el proceso está hecho el proceso en este país está hecho para que usted acuda al juicio en libertad para eso es que está hecho el proceso pero espérate que es lo que dicen los jueces a los jueces lo votan por soltar no por trancar oye eso es una cosa que lo tienen metido entre ceja y ceja yo no estoy hablando de la decisión que tomó Kenia Romero no es exactamente eso estoy hablando en términos generales los jueces la mayoría de las veces piensan que meter preso a una gente no es tan complicado para ello como ponerlo en libertad entonces ese es el problema que nosotros tenemos que resolver y segundo que aquí se le crean muchas expectativas a la sociedad una sociedad ignorante una sociedad que no conoce los procesos una sociedad que no entiende miren lo que decía Yeyan en términos cristianos en buen cristiano es lo siguiente esas características que él mencionó son para que te lleven a tomar una medida de coerción la prisión preventiva es solamente si tú logras demostrar como ministerio público que con otra medida de las seis anteriores no 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 conserva lo que ellos pretenden demostrar no no porque si le permite entrar con un individuo después de mira tú me está empujando la carreta por otra calle no no después de 100 millones después de 100 millones de pesos en los bolsillos de un delincuente jurídico pero oye lo que tú dices ya te estás diciendo un delincuente cuando no ha sido juzgado no no un delincuente jurídico tú tienes que permitirle al estado primero juzgarlo quédate con tu retórica yo soy abogado en ejercicio a mí me da la gana de decirlo pero oye tranquilo el que me quiera justificar a mí me da la gana de decirlo hay tres características fundamentales para llevar a alguien a tomar una medida de coerción la prisión preventiva solamente es posible cuando el ministerio público logra demostrar oye te va a pasar como la lombriz que vieron una lata de espagueti y que vieron que no nos guía eso es lo que tú piensas te voy a esperar allá en los tribunales te voy a esperar allá en los tribunales vamos a escuchar amados vamos a escuchar amados vamos a escuchar amados vamos a escuchar amados no voy a caer en tu nivel vamos a escuchar amados vamos eres tú bueno que tú tienes que dejarme porque quienes están ahí son presos preventivos presumen se presumen delincuentes no no pero santistas no es una vaina se presume en el aire para mí claro que sí que son todos delincuentes ninguno respetaron sus funciones ninguno todos son delincuentes se presumen delincuentes todos amados vamos a escuchar tú vas a tener que pedirle excusa a la comunidad jurídica con eso que tú acabas de decir ahí todos delincuentes ahora que me llamen aquí los juristas no se presumen ser parte de ese entramado yo quiero lo que quiero decir es la prisión preventiva solamente es posible cuando el ministerio público demuestra al juez que con otra medida de coerción el individuo se va a sustraer al proceso miren si no es preso este hombre no va a volver para acá se va en un yate o en un avión exactamente entonces cuando él demuestra eso y después de 100 millones de pesos en los bolsillos como tienen ellos de hecho cualquier cosa por ahí tipo de suceso de hecho yo pienso a veces se decían Fulgencio Pinar y Lobatón Fulgencio no se murieron no se murieron pero salieron huyendo de aquí con todos los cuatres hubo uno que salió hubo uno que salió vestido de mujer y el Quirinito ni se sabe dónde está tú oye hubo uno que salió vestido de mujer Michelén Michelén ese salió vestido de mujer lo único que Juan Bolívar Díaz no ha dicho lo que pasó con los recursos adelante buenos días tenemos una llamada buenos días para Maudo Cerros y los demás miembros que se está muchas gracias buenos días a usted me gustaría preguntarle por el expertise jurídico que usted tiene a ver si usted conoce algún caso bueno que sea nacional o bien internacional en el que tal vez en un tramado como este por ejemplo hay un precedente en el que existe un caso jurídico como complejo y que dentro de esa complejidad hasta los mismos abogados de los implicados también siendo parte del proceso o sea porque ah si que están siendo investigados ahora los mismos abogados se indicaba por lo que decía Giron que incluso los abogados antes del proceso jurídico iniciado eran parte del entramado él decía que ellos eran los que preparaban todo que todo el proceso falso y demás lo hacía lo hacía los abogados presente entonces me gustaría saber amados si hay un precedente ya sea nacional o internacional en el que se haya visto que un proceso llegue a ser tan complejo que incluso los abogados de la defensa sean parte del proceso o sea que se han incluido en el expediente cuando se recaben todas las pruebas adelante amados mira aquí no hay ningún precedente ahora en Argentina hace unos años mataron un fiscal que estaba envuelto en una investigación o sea no él como investigado sino como investigador el fiscal no me acuerdo el apellido famoso caso ese lo voy a buscar y te digo el nombre pero en ese caso sí se descubrió se determinó que los abogados del otro lado fueron quienes diseñaron y contrataron a alguien o sugirieron la contratación de alguien para que matara al fiscal y el fiscal lo mataron es el único caso que yo recuerdo ahora aquí así lo que pasa es que Girón se refirió ustedes ven estos abogados que están en la defensa no veíamos y con ellos se preparaban las cosas que ellos preparaban incluyendo que llegó a un punto que ahí sí me dio un poquito de miedo que era el tema de mencionar los documentos falsos aunque luego quiso recogerlo con las cédulas que eran las reales pero los préstamos que él preparaba como pagar ese y cosas como que esos militares estaban era ese dinero provenía de un préstamo que no era propiamente de la del rentismo que tenían a través de los especialismos él daba esos detalles Girón y es por eso que parece que se ha filtrado el hecho de que muchos de ellos pudieran estar siendo investigados y finalmente quizás como se dice ser incluido incluido en el entramado ahora yo con el perdón yo lo que digo es lo siguiente hay una hay una división muy fina entre ser abogado de una persona defender sus derechos y otra ser parte de su de su trama de su trama o sea eso yo no critico el abogado que asume la defensa de un criminal o de lo que sea ahora pero ayudarlo a que se pueda sustraer del proceso y prepararle el mecanismo de que sea un crimen perfecto yo te preparo una estrategia pero una estrategia de litigación pero no una estrategia para que tú sigas cometiendo miren a propósito de clases de derecho penal yo estoy asombrado y quisiera que el público me asombro de tu asombro de verdad que estoy extremadamente asombrado porque yo creo que esto que yo tengo aquí creo yo que es la ley 1015 que modificó el código procesal penal verdad y que dice en su artículo 14 en su artículo 14 la presunción de inocencia y dice para que tú lo escuches para que tú lo escuches para que tú lo escuches y dice que toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal verdad hasta que una sentencia irrevocable declare su responsabilidad que corresponde a la acusación pero escúchalo tenga el valor de escuchar la roller